El día de hoy se presentó una carta, un manifiesto, un desplegado, como usted lo quiera llamar, donde un grupo de cientos, eran, tú me dijiste que novecientos. Novecientos. Novecientos académicos, intelectuales, científicos, artistas, dan a conocer este desplegado en apoyo a la candidata de Morena, Claudia Chemba, un pardo. Y dicen que su programa de gobierno tiene las mejores propuestas para consolidar un país más justo y próspero. Unos días después de que la élite, recordará usted, los dos grupos culturales de México, los históricos, los dos liderados por los dos capos, como les llama Bartra, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, habían publicado el suyo. Y luego después de que Aguilar Camín, que hoy le volvieron a poner su raspadita en la mañanera, hablara de los apapachos, que cómo hacen falta los apapachos. Es que ya el apapacho, Alejandro, ya se quedó como sinónimo de corrupción. Bueno, pues, ¿quieres apapacho? ¿Quieres lana? ¿Quieres arrimarte al... Al favor. Pues, órale. Pero, en efecto, hoy el presidente López Obrador volvió a hablar y a subrayar la palabra apapacho. Sabes que quieren que apapacho, pero nosotros apapachamos más. Es que es una declaración histórica que nuestra compañera Monserrat Antunes logró en la conversación, en la entrevista que tuvo con Héctor Aguilar Camín. Pero, en efecto, hoy, cuatro días después del desplegado y de la reunión de este grupo, encabezada por dos capos, por los capos Aguilar Camín y Enrique Krause, utilizada esta palabra por Roger Bartra, no por nosotros, bueno, cuatro días después, pues hay una respuesta de la comunidad científica, cultural, artística, académica, a favor de Claudia Sheinbaum, a quien en un documento le dicen lo siguiente. La transformación de la vida pública nacional que vivimos es producto de un movimiento profundo, amplio, plural, que surge de las luchas por la democracia y la justicia en México. En ella coincidimos ciudadanas y ciudadanos de una sociedad plural que encuentra en la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y en su programa de gobierno las mejores propuestas para consolidar un país más justo y próspero. Luego añade este comunicado, la democracia seguirá fortaleciéndose en la siguiente etapa de la transformación. Ganaremos las elecciones libre y democráticamente el 2 de junio. Salgamos todas y todos a votar por el único proyecto de nación que garantiza la prosperidad compartida. El documento, suscrito por más de 900 personas, finaliza. Quienes suscribimos este documento, académicos, intelectuales, científicos y artistas, apoyamos a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para la presidencia de la República. Y hay firmas muy variadas, pues como es, se trata de al menos tres núcleos distintos de la intelectualidad, cuatro grupos distintos de la intelectualidad en México. Está Juan Ramón de la Fuente, pero también está Elena Poniatowska, o bien está Lorenzo Meyer, Álvaro está Enrique Semo, Luis de la Peña, Arturo Menchaca. En fin, está una cantidad importante de personalidades, incluyendo gente como Ifigenia Martínez, por ejemplo, que, pues bueno, viene de una lucha larga de décadas, de décadas después de haber pertenecido al PRI, luego de haber acompañado al ingeniero Cárdenas, después acompañado durante un periodo largo también al presidente López Obrador. Pero el caso de Ifigenia Martínez trasciende, diría yo, los propios partidos. Ella fue profesora de la Escuela de Economía que se transformó en la Facultad de Economía de la UNAM. Y es la formadora y la integrante, también lo diría de esta manera, de una visión de la economía que ponía énfasis en la intervención del Estado para generar un desarrollo más justo para el país. En ese sentido, pues sí, Ifigenia Martínez, desde la década de los 60, de manera particular, fue muy importante en la formación de economistas. Bueno, también, no le echen la culpa, pero fue maestra de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, pues le tocó porque él estudió ahí. Exactamente. No aprendió ni madre, pues ya es otra cosa. No, lo que aprendió, lo aprendió en Estados Unidos. Sí, correcto. Bueno, pero el elenco de quienes firman este pronunciamiento a favor de Claudia Sheinbaum... Está incluso la compañera del presidente López Obrador, está Beatriz Gutiérrez Müller. Y también están, pues otros de la comunidad. Decía yo, de un... es un espectro muy variado. Por ejemplo, está Violeta Vázquez Rojas, lo mismo que Horacio Franco. Franco. O Lorenzo Miller. O Eugenia León. O Javier Jiménez Espriu, que fue secretario de Comunicaciones y Transportes. Es correcto. Susana Jarm. Ana María Cheto. Luis Álvarez y Casa, que es hermano del senador Emilio Álvarez y Casa. Este Luis Álvarez y Casa Longoria también, pues es de la burocracia de la UNAM. Pero, bueno, pues es firmante de este pronunciamiento. Y este viernes, evidentemente, ante esta muestra de respaldo, de apoyo, tanto en el pronunciamiento por escrito como por la asistencia a este acto, pues Claudia Sheinbaum les agradeció el apoyo y dijo lo siguiente. Nos une el anhelo de seguir construyendo un México democrático, justo, de libertades, soberano, libre de discriminación, de racismos, de clasismos. Nos indigna la pobreza y la desigualdad. Nos indigna la corrupción. Nos indigna los privilegios frente a los derechos. Nos une el amor a México y a nuestro pueblo. Bueno, un contenido, Alejandro, yo creo que la redacción de los dos pronunciamientos y aún la respuesta de las candidatas, pues da idea, pienso, de qué representan y qué quieren cada uno. Yo pienso que es muy importante, pues, observar, leer lo que por escrito dejaron los firmantes, los más de 200 que apoyan al PRIAN y a Xochitl Galvez y lo que plantean los que apoyan a Claudia Sheinbaum y lo que la propia Claudia Sheinbaum responde como lo que la propia Xochitl Galvez responde en las respectivas reuniones. Y quizá valga la pena justo escuchar el mensaje que da Claudia Sheinbaum en respuesta a esta iniciativa de los grupos intelectuales. Agradezco profundamente el apoyo que recibo el día de hoy de cientos de científicos, académicos, humanistas, artistas, intelectuales, a quienes admiro y reconozco por la contribución que hacen todos los días al desarrollo de nuestro país. Es un privilegio recibir su apoyo. Nos une el anhelo de seguir construyendo un México democrático, justo, de libertades, soberano, libre de discriminación, de racismos, de clasismos. Nos indigna la pobreza y la desigualdad, nos indigna la corrupción, nos indignan los privilegios frente a los derechos. Nos une el amor a México, a nuestro pueblo y a una visión que junto a mayores y a jóvenes debemos seguir avanzando por el camino de la transformación. Somos mayoría en nuestro país porque hemos logrado ir construyendo una nueva historia que no responde a un poder cupular, que no está sustentada en acuerdos para hacer de la política y del servicio público un negocio o un privilegio para unos cuantos. Si nos sostenemos que México es grandioso y que nuestra cohesión se basa en la democracia, la libertad, la justicia, en lo mejor de nuestra historia y en la máxima de que la prosperidad es compartida o no será, o dicho de otra forma, en el principio humanista de que por el bien de todos y de todas, primero los pobres. Que la ciencia, la cultura, las artes, el conocimiento construyen un México más justo cuando se piense en los demás y no en los privilegios. Que quede claro y que se escuche fuerte y lejos. La democracia no sólo no está en riesgo, sino que se fortalece con el proyecto que representamos. El humanismo significa reivindicar los derechos y erradicar el clasismo, el racismo, el machismo, la discriminación, que son propios del pensamiento conservador expresado hoy en México por la actual Alianza del PRIAN y quienes se asumen como sus intelectuales. La mentira y la calumnia también son parte del pasado. No reivindica la verdad, quien se dice intelectual y promueve la calumnia y el odio como forma de hacer política. La defensa de la justicia, las libertades y los derechos universales son guías del humanismo mexicano. Y en ello está el apoyo a la cultura y al desarrollo de la ciencia. Los invito, las invito, a seguir construyendo juntas y juntos un México libre, justo y democrático. A ejercer a plenitud los derechos civiles, sociales, económicos y culturales. A seguir impulsando la ciencia y la cultura, la innovación y también el pensamiento crítico que consolide a nuestra república. Vamos a ganar este 2 de junio y también, por primera vez, una mujer encabezará los destinos de la nación. ¿Y qué es lo que le plantean los intelectuales? Vamos a escucharlo. El breve manifiesto, puntual, conciso, ha sido suscrito hasta ayer por la noche, por aproximadamente 900 de nosotros. Lo hemos suscrito en el ejercicio libre de nuestros derechos ciudadanos. Lo hemos suscrito representantes de más de 60 instituciones de educación superior, ciencia y cultura del país, de las 32 entidades federativas de nuestro territorio. Estamos aquí por una convicción genuina, que nada tiene que ver con elitismos, canonjías, oportunismos, clasismos, apapachos, oligarcamines. O cualquiera de los vicios que se pudieran haber aquilatado y enquistado antes de 2018. Y aquí, debo decir que los artistas estamos aquí y que lo único que nos hace felices y que lo más felices nos hace en realidad es tener trabajo. No hay otra cosa que nos haga más felices a los artistas. Y no estamos, como en otras reuniones que apoyando por conveniencia a una candidata X, aplauden hipócritamente su no proyecto de nación, no proyecto de nación, que la doctora Sheinbaum sí tiene. A diferencia de la falsedad de ellos, cualquiera de nosotros seguramente invitaríamos a la doctora Sheinbaum a nuestras casas con toda la confianza de que nunca dejaría pegado un chicle debajo de la mesa. Gracias. La coyuntura política para México es ahora, en el 2024, seguir adelante con el cambio pacífico y democrático del régimen. O se puede detener la marcha, pese a que la tarea del proyecto del cambio está inconclusa, pero tiene una amplia base social que demanda persistir en el empeño. La propuesta de Claudia Sheinbaum es la de continuar con el cambio, pese a las resistencias y a las dificultades que son obvias, están a la vista de todos. La tarea no es ni de lejos una tarea fácil, ni está asegurada que el final sea un final feliz, pero hay que intentarlo. Muchos consideramos, como la candidata de Morena, que se debe persistir en la marcha que conduce a la construcción de una forma de vida colectiva más justa, más satisfactoria para la mayoría de los mexicanos y más cercana a esa meta esbozada hace ya más de dos siglos por Morelos en los sentimientos de la nación, y donde se señala que una razón del ejercicio del poder, del poder político, es moderar la opulencia y la indigencia. Por una democracia para todos y para todas. La transformación de la vida pública nacional que vivimos es producto de un movimiento profundo, amplio, plural, que surge de las luchas por la democracia y la justicia en México. En ella coincidimos ciudadanas y ciudadanos de una sociedad plural, que encuentra en la candidatura de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y en su programa de gobierno, las mejores propuestas para consolidar un país más justo y más próspero. La democracia seguirá fortaleciéndose con la siguiente etapa de la transformación. Ganaremos las elecciones, libre y democráticamente este 2 de junio. Salgamos todos y todas a votar por el único proyecto de nación que garantiza una prosperidad compartida. Quienes suscribimos a este documento, académicos, intelectuales, científicos y artistas, apoyamos a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para la Presidencia de la República. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.